Y ahora vamos a analizar la noticia de la semana, la expulsión del nuncio apostólico Valdemar Somertag, quien abandonó el país de forma intempestiva el domingo pasado, después de que el régimen Ortega Murillo le impusiera un plazo perentorio para suspender su misión diplomática. El viernes pasado, un día antes que se conociera el comunicado del Vaticano que confirmó la expulsión y la califica de grave e injustificada. Entrevistamos al doctor Humberto Belli, sociólogo, exministro de Educación y exdirectivo de Funides, sobre las consecuencias que tiene esta crisis diplomática provocada por el gobierno y esto fue lo que nos dijo. Humberto, el domingo pasado el nuncio apostólico Valdemar Somertag salió de manera intempestiva de Nicaragua y hay varios indicios que indican que en realidad se fue obligado por las autoridades. ¿Qué consecuencias podría tener una expulsión de facto del representante de la Santa Sede en Nicaragua? Sería una pésima señal de una mala relación entre el gobierno de Nicaragua y la iglesia. Yo creo que eso influyó en la forma en que se fue. Es decir, yo creo que el gobierno lo iba a declarar o tenía intención de declararlo non gratis, de expulsarlo oficialmente y me parece que para evitar este tipo de acto tan sonado y de muchas repercusiones diplomáticas, prefirieron ponerle presión y buscar que él voluntariamente se fuera. O se hubiera forzado a irse para desimular un poco el hecho de la expulsión. Pero aquí claramente hay una expulsión. Vamos a ver cómo lo toma la Santa Sede, que tiene que jugar una química muy delicada. El problema con la Santa Sede, es decir, el Vaticano, es que tiene dos, camina con dos sombreros. El sombrero de la iglesia, que lo obliga a una actitud de reconciliación con todos los sectores del mundo y a obtenerse en lo posible de juicios políticos. Luego tenemos el Estado del Vaticano, que tiene embajadores. Entonces esa doble faceta dificulta las cosas porque el embajador representa al mismo tiempo un Estado, representa al mismo tiempo la iglesia y tiene que hilar muy fino pues ante las autoridades. Hoy la única reacción oficial que se conoce a través de la enunciatura es la confirmación de que el nuncio está ausente. Pero bueno, estamos ante un acto hostil del Estado de Nicaragua ante el representante del Vaticano, que ha sido un canal de comunicación en diversos temas en esta crisis nacional. ¿Se podría esperar una reacción más activa del Vaticano en esta crisis o piensas que va a seguir manteniendo ese perfil bajo? Dada la historia y la forma normal de actuar del Vaticano, lo más probable creo yo es que mantengan un perfil bajo y expresen su descontento de otras formas más sutiles. Y algo que estamos bien claros, pues, se trata no de una llamada del Papa o una decisión del Vaticano, como me parece que insinuó Monseñor Herrera equivocadamente, sino un acto del gobierno nicaragüense forzando al nuncio a irse. Porque cuando el Vaticano decide o el Santo Padre decide retirar a alguien, no lo hacen jamás en forma abrupta. Recordamos, por ejemplo, el caso de Monseñor Baez. El Papa decidió que se fuera de Nicaragua, pero él dio conferencia a prensa, se despidió de sus amistades, se supo públicamente. Este tipo de salida abrupta es una señal clarísima de que el Vaticano no lo ordenó, que más bien fue producto de presiones y de hostigamiento. El nuncio era un canal de comunicación con el gobierno para distintos sectores en temas humanitarios y en 2019 incluso fue un testigo, quizás hasta mediador, en las negociaciones políticas. Algunos sectores en el país lo criticaban por lo que consideraban una actitud muy complaciente ante el régimen de Nicaragua, dadas todas las violaciones a los derechos humanos en las que este gobierno se ha involucrado. ¿Cómo evalúas esa gestión diplomática del nuncio? Sí, yo recuerdo perfectamente cuando se le criticaba al nuncio de ser muy complaciente, obsequioso con el gobierno. Incluso a mí me disgustó una foto en que él sale agarrándole la mano en una forma muy amistosa a Daniel Ortega y fui a conversar con él, incluso para manifestarle mi preocupación, porque él fue muy diplomático. Hasta cierto punto es extraño, hasta cierto punto no. Esta reacción hostil del gobierno, porque él no estaba jugando, ni jugando un papel de opositor o de crítico. Él más bien fue un intermediario, fue muy diplomático. Yo personalmente le estoy agradecido cuando creo que en 2019 hicieron una redada de 200 manifestantes que íbamos en las calles y nos llevaron al chipote. Y fue gracias a su intercesión que todos nosotros pudimos salir. Es decir, él tenía un deseo muy grande de ayudar a los opositores, de traer reconciliación. Y recuerdo que incluso cuando llegó a la cárcel, mucha gente, alguna gente muy extremista lo aguchó, porque lo consideraban obsequioso con Ortega. El problema es que este gobierno, que cada vez es menos dictatorial y más totalitario, ya no se conforma con que no se le critique. Es sumamente susceptible. Cualquier acto que indique falta de apoyo al gobierno lo consideran ya insulto, lo consideran ya políticamente incorrecto y perseguible. Y no le perdonan anuncio, entre otras cosas, que se ausentó el día de la toma de posesión de Ortega, se fue para Roma. Y fue una medida también diplomática, fue una medida de no querer estar. Es un acto que, de haberlo hecho, legitimaría al gobierno. Tampoco se acudió en Nicaragua que hubiera sido una forma bastante flagrante de mostrar inconformidad, sino que voló. Pero pues eso no lo toleran. Y tengo entendido, a través de ciertas fuentes amistosas que tienen buenos contactos, de que la señora Murillo se puso muy brava por este hecho. Si el anuncio no era, como estás explicando, un diplomático beligerante, o no representaba a un Estado beligerante en la crisis de Nicaragua, sino que quería simplemente mantener esos canales de comunicación, y ahora el gobierno lo está expulsando, quiere decir que esa política de apaciguamiento, si se puede llamar de alguna forma, para tratar de mantener canales de comunicación, tampoco está siendo efectiva, ni abre ningún espacio para un diálogo con este gobierno. Sí, es un problema de mentalidad, de mentalidad entre totalitaria y rencorosa. Es decir, si no estás conmigo, estás contra mí. Sí, el gobierno está exigiendo que la gente esté con él, y lo haga de forma visible. Ya es un gobierno que ya no admite neutralidad. ¿Cómo afecta la expulsión del anuncio, la relación que hoy mantiene el régimen con la conferencia episcopal? Si es que hay alguna clase de relación con algunos obispos, no sé si con el cardenal Brenes, o con el presidente de la conferencia episcopal. ¿El hecho de que el Estado adopte una actitud tan hostil con el anuncio es también una amenaza para los obispos? Todos los obispos prácticamente se sienten acorralados, se sienten amenazados. Ellos evidentemente saben lo que pasó. Es cierto que el anuncio no tuvo mucho tiempo de comunicarse con ellos, pero las cosas están tan claras, el hecho que le quitaron la decanatura hace varios meses. Ya estaba bien claro que el gobierno no comulgaba con el anuncio, a pesar de la actitud positiva de él. Y sí, los obispos se sienten hostigados, amenazados. Si no respetan ni siquiera la figura del anuncio, ¿a quién van a respetar? Y es una de las características sorprendentes del gobierno en este último periodo, de no tener temor en cierta forma de confrontar a países, a amigos, a gente importante, a diplomáticos. Sé también por otra fuente de que hay muchos en el cuerpo diplomático que se sienten, como diríamos en nicaragüense, en alas de cucaracha, en el sentido que saben que cualquier manifestación o expresión que pueda disgustar a la pareja gobernante puede resultar en una declaración de no grato o en una expulsión. El gobierno está teniendo problemas con Colombia, ha tenido problemas con Argentina, ha tenido problemas con España, además de los muchos otros problemas con otros países. Y cada vez se aísla más. Y yo creo que este tipo de acciones me cuesta creer que obedezcan a una decisión estratégica o un pensamiento racional de lo que más les conviene. Yo creo que detrás de todo hay un factor de odio, de resentimiento, de amargura, que promueve las actitudes irracionales aún aquellas dañinas para nosotros mismos. Porque este tipo de cosas en ninguna forma benefician al gobierno, no más bien lo aíslan más y más y más. Y peor ahora que se ha vuelto un aliado de Putin y que esto le va a salpicar también porque Putin se va a convertir en el carnicero de Ucrania, está siendo detestado por el mundo entero y la gente ve el mundo. ¿Cuáles son sus aliados? El canciller de España dijo este viernes a propósito del retiro del embajador de Nicaragua en España y de las obstrucciones a la embajadora de España en Nicaragua, dice este retiro indica que esta es una huida hacia adelante de Daniel Ortega. ¿Cuál sería el objetivo del régimen de quemar puentes de posibles canales de comunicación? Bueno, expulsó al embajador de Colombia, hay una expulsión de facto en contra del nuncio y ahora también se cierra este canal con España. Yo no le veo que sea producto de un análisis estratégico frío. Yo lo veo más bien producto del hígado, de acciones irracionales y también de ceguera ante la realidad y también podría haber un elemento de arrogancia. Es decir, a mí, conmigo no se mete nadie, yo no le tengo miedo a nadie, es una especie de machismo político de que a mí no me toquen y van a, aunque sea, pues, dañinos desde el punto de vista frío y objetivo para sus intereses mundiales. ¿Refleja eso acaso una posición de fortaleza política del gobierno de Nicaragua para actuar de esa manera, quemando puentes y naves con la comunidad internacional? Yo creo que al contrario, Carlos Fernando. Yo creo que cuando uno es fuerte y seguro, se vuelve más generoso, más suave, más diplomático, más tranquilo. Yo creo que este tipo de acciones viscerales más bien denotan una especie de paranoia, de histeria, de debilidad, de problemas psicológicos profundos. Este endurecimiento, esta radicalización del régimen con la comunidad internacional en las últimas semanas, mencionaste el alineamiento con Putin, pero a nivel nacional, bueno, se están completando los juicios y las condenas en los juicios políticos contra los presos políticos en las cárceles del Chipote. ¿Hay una relación entre esas condenas y este aislamiento internacional? Ambas cosas son producto, como te decía, de una actitud de odio, de resentimiento, de una actitud de arrogancia. Por ejemplo, en vísperas de las elecciones, si ellos querían eliminar a todos los candidatos que pudieran hacerle sombra a Ortega, bastaba con inhibirlos. No había necesidad de echarlos presos, no había necesidad de tratarlos tan mal en la cárcel, no había necesidad de les condenas tan grandes. Esto demuestra una cierta furia y también un deseo de intimidar. Es decir, que se meta conmigo va a salir muy mal y no vamos a tener misericordia. Porque el miedo sí tiene una función que puede ser bastante eficaz. El miedo atemoriza y paraliza y lo usan los dictadores porque saben que es un instrumento de control. Y creo que en parte, ya que no hay capacidad de disuasión, de atraer, entonces la forma de gobernar es atemorizar. ¿Hacia dónde apunta el futuro de la relación del gobierno con la sociedad nicaragüense? Dice, no hay canales de comunicación, no hay canales de comunicación con la comunidad internacional. Un aislamiento total y se va a volver aún más peligroso para el gobierno con esa cercanía tan íntima con una persona que está masacrando Ucrania. Es decir, esto le va a traer consecuencias cada vez más fuertes al gobierno de Nicaragua. Y vamos a ver qué pasa, pues todo está en las manos de Dios, pero ellos están jugando una política peligrosa. Nada ganan con enemistarse con un país. Nada ganan. Más bien la inteligencia es tratar de suavizar los roces y cultivar, hacerse tal vez el disimulado. Pero el que está dispuesto a golpear no es porque se siente fuerte, más bien porque se siente asediado o está muy irritado. Y la irritación suele venir de la debilidad, de la frustración. Eso es lo que dice el doctor Humberto Belli. Y ahora que se conoce el pronunciamiento de la Santa Sede, que confirma la expulsión del nuncio Valdemar Somertag y la califica como una decisión grave y unilateral del gobierno, que no refleja el sentimiento del pueblo nicaragüense, la pelota está en la cancha del régimen. ¿Seguirán Daniel Ortega y Rosario Murillo guardando silencio? ¿O van a decirle al país, a la Iglesia Católica y a la comunidad internacional por qué expulsaron al nuncio apostólico? ¿Cuáles son las razones que llevaron a su régimen cristiano y solidario a expulsar al representante del Papa Francisco?